¿Qué tal? Aquí andamos un día más. En este vídeo vamos a ver las principales dudas que hay, digamos, a la hora de la formación, a la hora de qué formación tienes que tener para dedicarte profesionalmente, principalmente al análisis y gestión de inversiones, que es lo que te puedo decir de primera mano. Hay muchas dudas, digamos, cuando estás empezando a estudiar esto, cuando incluso estás empezando a plantearte, a dedicarte profesionalmente a esto, de qué debo estudiar, qué carrera, qué máster, qué especialización tengo que hacer, a qué puertas tengo que picar, cómo lo puedo hacer para poder llegar a ser profesional de las inversiones y poder llegar a vivir de la bolsa de forma profesional. Pues en este vídeo voy a contarte ya mi experiencia, te la conté en otro vídeo, que lo te dejaré por aquí arriba, pero al final aquí nos vamos a dedicar concretamente a la formación y al final te voy a dar una clave que para mí es ideal, más allá de toda la formación que puedas tener a nivel de títulos, hay una clave que es fundamental si quieres dedicarte profesionalmente a esto y que fue lo que a mí personalmente me ayudó a entrar muy jovencito, a que confiaran en mí, mientras estudiaba incluso, y que ya fueran a lista desde el primer momento, nada más entrar desde el primer día, sin enchufes ni nada. Esto no es para ir de listo ni mucho menos, entiéndeme lo que te estoy diciendo, es básicamente para ayudarte a ti y que poder explicarte un poco cómo lo hice, porque si yo hubiera visto este vídeo en su momento me hubiera ayudado muchísimo, dentro de que yo lo hice por mi cuenta, sin quererlo o sin darme cuenta, básicamente, pero al final es un aspecto fundamental que siempre digo a los chicos que estudian el máster, que ya sabéis que soy profesor de máster, pues incluso los chicos que están estudiando un máster, tienen esta duda de cómo puedo hacer para ser un profesional de esto, ¿no? Y están estudiando un máster, están ya incluso trabajando de profesionales dentro de este sector, ¿vale? Así que no te pierdas este vídeo, que es de alto valor si realmente te quieres dedicar a esto, porque vamos a ello. Vale, antes de nada debo decirte que la formación en sí no es lo importante, como ya te he adelantado un poco en la introducción, no es lo importante, ¿vale? Lo que piensa que al final es mucha gente la que quiere dedicarse a esto, entonces como todo, pues hay un proceso de selección, ¿no? Entonces si tú quieres entrar a ciegas en este sector, pues obviamente vas a tener que entrar a raíz de tu currículum, ¿no? Y entonces la persona que se dedica a la selección del personal, pues obviamente si tiene que ir haciendo una criba de currículums, pues va a ir primero descartando, primero tienes que tener una carrera, luego si tienes un máster, luego si tienes una especialización, si tienes el inglés, pues obviamente cuanto más tengas, más vas a pasar, digamos, de más fases vas a pasar de ese embudo, o más atractivo, digamos, vas a ser a nivel de currículum a la hora de entrar ahí, ¿vale? Al final. Pero lo importante, si vamos paso por paso a tener un grado, el grado, por ejemplo, la carrera, para mí no es lo más importante de todo, ahí yo, mi experiencia es, y por lo que me he rodeado también de personas profesionales también del sector, no es lo más importante, no es donde más vas a aprender, pero obviamente, pues si estudias una carrera ligada a, ya sea ADE, ya sea económicas, ya sea finanzas, que fue la que hice yo, finanzas y contabilidad, o ya sea incluso si haces matemáticas o alguna ingeniería, hay gente que está trabajando también de profesional de esto, habiendo estudiado ingenierías, al final es, piensa que cuanto más empieces a interiorizar antes los conceptos, pues mejor, ¿no? Más vas a adelantar, pero al final la carrera se trata de estudiar algo que te guste, que dentro del mundo de la inversión, si claro, si te quieres dedicar al mundo de la inversión, te tiene que gustar, obviamente, entonces si tienes que estudiar una carrera de económicas, de ADE, de finanzas, pues obviamente no te va a disgustar, porque es a lo que te quieres dedicar y se supone que te gusta, ¿vale? Por lo tanto, si estudias algo de eso, te va a ayudar bastante, pero donde vas a cerrar un poco el círculo de conocimiento va a ser en el máster, yo a mi caso fue así, es un máster en finanzas te puede ayudar muchísimo, un máster en mercados financieros, te puede ayudar bastante a ver cómo funcionan los mercados financieros, qué salidas puedes tener dentro de ahí, es mucho conocimiento de golpe, pero luego te ayuda a saber por dónde más o menos te quieres dirigir, digamos, por qué lado es el que más te gusta, cuando ya conoces realmente cómo funciona la renta fija, cómo funciona la renta variable, las acciones, cómo funciona la parte de análisis, cómo funciona la parte del broqueraje, cómo funciona la parte del saneamiento financiero, los derivados financieros, todo esto lo ves bastante en detenimiento, entonces tú ya pues decides por qué parte te tiras, ¿no? Y porque ya cuando conoces más, cierras ese círculo de confianza para acabar de potenciar ese conocimiento, pues si estudias una, digamos, una especialización financiera, cuando tenemos algún vídeo donde hablamos del CFA CIA o donde hablamos del CFA, que son las grandes certificaciones, digamos, a nivel financiero, pues eso obviamente te puede ayudar, si te quieres dedicar a la parte de análisis de inversiones alternativas, pues tienes el Kaya, que es otro título que te va a ir muy bien y que tiene bastante prestigio dentro de esto, ¿no? Al final, cuanto más, no lo mires solo por el prestigio, sino míralo por el salto cualitativo que das, todo eso te ayuda a ti a dar un salto cualitativo bestial, que es fundamental a la hora de poder aportar valor, digamos, profesionalmente. Pero lo más importante de todo es que estos puestos, digamos, el analista, el de gestor, son puestos que tienes que tener un alto conocimiento, ¿vale? Tienes que tener un conocimiento bastante avanzado y bastante amplio, no solo de mercados financieros, sino a nivel analítico, sino a nivel de cómo funciona toda la economía, de cómo funcionan todos los sectores, porque cuanto más conozcas, al final, los datos de lo que hace una empresa son los mismos para todo el mundo, ¿no? Son los que son y hay muchos analistas analizándolos, ¿no? Los datos, digamos, macroeconómicos, de PIB, de inflación, de tipos de interés y cómo afecta a la economía, pues más o menos a nivel teórico es lo mismo para todo el mundo, pero cómo los interpretas tú en base a tu criterio subjetivo depende, es lo que al final te va a hacer marcar esa diferencia y es lo que al final, por lo que al final te van a pagar, ¿no? Te van a pagar por tu capacidad a la hora de interpretar los datos, no por lo que tú sabes a nivel teórico de interpretar datos, ¿vale? Entonces, para eso, a mí lo que me ayudó muchísimo, y esta es la clave, el mejor consejo que yo te puedo dar, es que tengas la edad que tengas, estés en la fase en la que estás, si ya sabes, ya estás viendo este vídeo, es porque te interesa dedicarte profesionalmente a esto. Entonces, yo empezaría ya a leer, a leer muchos libros, a formarte, a hacer cursos online, ya sea gratuitos, ya sea de pago, a irte a todas estas agencias de... Hay muchas agencias de valores, sociedades de inversión, como GVC, GAESCO, como Renta4, que tienen cursos online gratuitos, que hacen, ahora mismo son online, pero yo en su momento cuando los hacía, tenía que ir presencialmente a sus oficinas y hacían cursos para inversores, se llaman a invertir en ETFs, en CFDs, en derivados, te enseñaban algo de análisis muy básico de compañías, todo esto te va a ayudar muchísimo si estás estudiando una carrera, o si incluso si todavía ni has empezado a estudiar una carrera, todo eso te va a ayudar, sobre todo, a diferenciarte. El que tú, cuando vayas al mundo profesional, no solo tendrás una carrera, no solo tendrás un máster, ni tendrás la especialización que tendrá todo el mundo, o tendrá la gente con la que estás compitiendo, sino tú ya tendrás un conocimiento adicional. Haz tú también análisis por tu propia cuenta. Yo tenía un blog donde colgaba mis propios análisis, que los veo a día de hoy y digo, joder, qué incompleto está todo esto, pero al final tú ya empiezas a ver todo de la parte más práctica. Y todo eso, todo este conocimiento, cuando tú vayas a hacer una entrevista de trabajo, a la cual habrás entrado, porque ya tendrás, habrás conseguido llamar la atención a nivel de títulos, pues obviamente luego el hecho de que tú afrontes esa entrevista, y en esa entrevista la persona que te hace la entrevista, le puedas aportar algo diferente, ya no a nivel teórico, sino algo diferente, porque a nivel teórico todos los candidatos te van a aportar lo mismo, pero si tú aportas algo diferente, esa persona ve que tú eres un friki, que te gusta, que te dedicas en tu tiempo libre, a hacer tu vida normal, obviamente a salir, a tomarte una cerveza, a jugar a fútbol, a lo que te guste hacer, pero también le dedicas tiempo a analizar por tu cuenta, a analizar, a hacer tus propios análisis, a ver noticias, y sobre todo analizar cómo, por ti mismo, cómo van a poder afectar esas noticias en el futuro a esta empresa, a esta otra empresa, cómo va a afectar a la economía, que ahora haya inflación, y el Banco Central quiera subir los tipos de interés, cómo va a afectar a una empresa con deuda, porque todo esto, todas estas cosas son tonterías, pero realmente si te gusta, para ti no va a ser un problema ponerte a analizarlo, y ponerte a leer este tipo de noticias, y a aprender, y a ponerte a leer, sobre todo informes de empresas, cómo son los informes de las empresas, dónde puedes encontrar toda la información, son informes de 100, 200, 300 páginas, pero obviamente, no te vas a empezar el informe desde la primera página hasta la última, tienes que saber ya directamente dónde ir, dónde está la información en cada caso, y saber qué es lo que tienes que mirar, para poder analizar una cosa u otra, un efecto que pueda tener algún dato o otro, ¿vale? Todo esto, todo este conocimiento, cuanto más te empapes desde el principio, créeme que el día de mañana, cuando tú vayas a afrontar una entrevista, la persona que está ahí encargada de la selección, se verá el que en ese momento a lo mejor va a ser tu jefe, y el que va a ser tu jefe, pues obviamente va a querer que la persona que entre, sea una persona que se dedique, que le encante esto, no que es lo que ha estudiado, sino que le encante, porque sabe que es un sector en el que requiere de que te guste realmente, si no te gusta realmente, si llevas tiempo en esto, y incluso estás estudiando, estás acabando la carrera, o estás estudiando ya el máster, y te das, y ves que todo esto no te gusta mucho, y no estás dispuesto a hacer este esfuerzo, yo te diría, que a ver, tampoco te diría que lo dejaras de lado, pero que sepas que es algo que tienes que estar 100%, que tienes que tener mucho conocimiento, que tienes que tener una capacidad de querer seguir aprendiendo continuamente, y que tienes que estar leyendo continuamente, ¿vale? El tema del inglés no es lo más importante, ¿vale? Y te lo puedo decir, te puedo contar mi experiencia personal, que me parece que ya le he contado alguna vez en este canal, pero al final, yo cuando estaba estudiando el máster, nos llamaron para el puesto, para ser analista de empresas, éramos nueve en el máster, y llamaron a todos menos a mí, o a mí y a otro más, y no me llamaron porque no tenía el inglés, a la hora de hacer la criba que hemos dicho, todos teníamos una carrera, todos estábamos estudiando un máster, y todos nos estábamos sacando el cefacía, nadie lo teníamos porque lo estábamos estudiando, pero todos, digamos a nivel académico, teníamos lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que todos tenían inglés y yo no. En ese sentido, claro, al final, para ser analista, lo que haces a ver es leer, te hablando es muchísimo mejor, pero que al final, el inglés se aprende, ¿vale? Y eso ya sí que es lo mismo para todos, pero la capacidad analítica, es por lo que al final te van a pagar, ¿no? Entonces yo no tenía un nivel, digamos, excesivo de inglés, pero yo fui el que escribía, la persona encargada de la selección de personal, de decir, bueno, te has olvidado de mí, si quieres hablamos, y al final, pues supongo que por pena, pues me llamó, y al final, pues acabé trabajando allí, pero porque era lo que yo quería hacer, era lo que a mí me gustaba, al principio, obviamente, me costaba mucho el tema del inglés, porque no lo controlaba a la perfección, pero pues daba botón derecho, traducir, me traducía los informes, y yo me los leía en castellano, y luego, pues a lo mejor, si había algo que no podía traducir, pues simplemente me llevaba más tiempo entenderlo, pero era un tiempo que estaba dispuesto a dedicar, porque es algo que me gustaba, ¿vale? Y poco a poco, y encima luego estudiando el CIA, estudiando el CFA, pues obviamente, acabas aprendiendo el inglés, y de leer todos los días las noticias en inglés, y de utilizar Bloomberg, que es el terminal, digamos, donde tenemos, que se utiliza a nivel profesional, donde está toda la información, o hay mucha información financiera, pues al final lo acabas aprendiendo, pero lo acabas aprendiendo porque es el trabajo del día a día, y por leer noticias en inglés, y al final, hay un momento que vas a acabar leyendo más rápido en inglés, que en castellano, ¿vale? Eso es lo de menos, pero obviamente, si lo tienes, te va a ayudar muchísimo, y aunque no lo tengas, pues que sepas que si estás trabajando a nivel profesional, pues lo vas a tener que aprender, ya por narices, incluso ya lo he dicho también alguna vez, pero si tienes algún conocimiento de algún sector concreto, por ejemplo, te gusta mucho el mundo de la automoción, te gusta mucho el mundo de la programación, el mundo de la medicina, de la biotecnología, de lo que sea, aparte, pues obviamente todo eso te va a ayudar a que conozcas más ese sector, si conoces más ese sector, a la hora de hacer análisis de las compañías, al final las compañías son, como he dicho antes, los datos son los mismos para todos, pero si tú conoces más un sector concreto que lo que lo conoce la media de los analistas, pues vas a tener muchísimo más valor a aportar, ¿no? Al final, si una persona, si hay un analista que está especializado, que conoce mucho del mundo biotecnológico, y yo soy analista también, pero no conozco tanto ese mundo, pues voy a tener que empezar a investigar un poco sobre cómo funciona el sector y a lo mejor mis conclusiones no van a ser tan eficientes como las que puede sacar un analista que ya está especializado en el mundo de la biotecnología, ¿vale? Entonces, esto, si tú eres especialista en algo, a lo mejor te gusta incluso el sector del gaming, de los videojuegos y tal, te puedes especializar también en compañías de videojuegos, ¿vale? Y ser el mejor analizando ese tipo de compañías, analizando el sector de la automoción y hacia dónde va el sector de la automoción, ¿cuáles son las expectativas? Todo esto te va a ayudar y va a ser siempre un más a más y no lo dejes de lado, sigue informándote en eso, incluso te sirve para juntar esas dos aficiones, ¿no? O esas dos cosas que te llaman la atención, pues puedes dedicarte a, dentro del mundo de la automoción, que te encanta, puedes analizar compañías dentro del mundo de la automoción y ayudarte a proyectar todos estos beneficios, para ti va a ser mucho más fácil, también vas a conocer hacia dónde va el sector y todo esto, pues te puede ayudar para saber qué empresas están mejor o peor posicionadas dentro de ese sector para, digamos, adoptar el crecimiento o no que pueda tener esa industria en los próximos años. Debes saber que primero, pues empezarías como analista y una vez ya llevas unos años como analista, el analista al final es el que hace el análisis de toda la compañía y reporta al gestor, reporta al comité, digamos, de inversiones y entre todos se decide si se compra o no, pero al final la última palabra la tiene el gestor. El gestor normalmente, pues es un perfil que ya ha sido analista durante unos años y luego ya, pues tiene, adquiere esa capacidad de toma de decisiones, ¿no? pero se apoya de un equipo de analista. Entonces empezarías como analista y luego, pues, si sigues creciendo, te sigue interesando y sigues escalando posiciones, pues, puedes incluso llegar a acabar como gestor. Entonces, para resumir ya y para acabar, da igual un poco, entre comillas, qué es lo que estudies dentro de todas estas carreras, digamos, que te pueden ayudar a sentar una base, estudia la que te guste, al final son cuatro años de carrera, estudia la que más te guste dentro de ADE, finanzas, economía, matemáticas, incluso o alguna ingeniería si es que te llama eso la atención. Realmente, como digo, si es un sector que te gusta el tema de las finanzas, pues, para ti no va a ser un problema estudiar una carrera de finanzas, una carrera de ADE, una carrera de económicas, pero al final, estudia un poco a nivel de carrera lo que a ti te guste. Sobre todo, mientras estudias la carrera, fórmate por tu cuenta, lee informes de empresas, lee papers, digamos, que hay por internet de análisis, lee a grandes inversores, replica qué es lo que hacen, lee noticias, interpreta esas noticias, di tú mismo, haz el análisis de cuál pueden ser las expectativas que puede pasar, qué es lo que puede pasar en el mercado o en una empresa concreta por alguna noticia concreta, analiza también las noticias y resultados de compañías a tu modo, o sea, a tu manera, a modo muy básico, pero poco a poco vete adentrando en todo eso y que tú puedas establecer una conversación profesional simplemente porque conoces los términos de haberlo analizado en la práctica. Después de haber estudiado, pues obviamente sí, el máster hace algo ya más relacionado con mercados financieros y luego finalmente fórmate en alguna especialización, eso ya si quieres, pero todo sumará y te ayudará a abrirte más puertas, ¿vale? Así que sobre todo, sobre todo y sobre todo, diférenciate y empieza a formarte por tu cuenta. Si no estás dispuesto a llevar a cabo ese esfuerzo, realmente es que no te gusta esto y posiblemente te sea mucho más complicado poder competir el día de mañana porque al final se compite por conocimiento, se compite por cuanto tú más sepas, más conocimiento puedes aportar y más capacidad vas a tener de procesar esos datos objetivos que son los mismos para todo el mundo, pero cuanto más conocimiento tengas tú, más capacidad vas a tener de saber procesarlos en base a tu criterio subjetivo y eso al final es por lo que te van a contratar, no por lo que sepas, por la cantidad de teoría que sepas, ¿vale? Así que lo dejamos aquí, espero que te haya ayudado este vídeo, espero que haya sido de utilidad, déjame en los comentarios si tienes alguna duda y la responderemos, suscríbete si te gusta este tipo de contenido, ya sabes que cuelgo más contenido de este estilo porque sé que es algo que está a la orden del día y que hay mucha incertidumbre acerca de cómo se puede llegar a conseguir un trabajo dentro del mundo de las inversiones que ya sabes que aparentemente es un mundo como más hermético y si tienes dudas acerca de esto no te preocupes porque es que ya os digo, ya sabes que soy profesor de máster, incluso los estudiantes de máster tienen dudas y me preguntan muchísimo acerca de cómo pueden llegar para ser analistas, cómo pueden hacerlo, a dónde tienen que acudir para conseguir un trabajo de este estilo, qué tienen que hacer de diferencial para poder llegar, qué hice yo para poder llegar, por lo tanto sé que es algo que si ya los alumnos de máster tienen la duda seguramente si estás empezando a formarte en esto o incluso si todavía ni has empezado a hacer una carrera ni nada, pues tengan las dudas, ¿vale? Así que si sigues este canal pues te va a ayudar a que todo el camino sea mucho más fácil y en este caso más rápido porque te cuento lo que ya he tenido que hacer yo, lo que ya he hecho yo. Así que no me enrollo más, si te gusta todo ese tipo de contenido pues suscríbete como siempre, danos un like y todo esto que nos ayuda tanto, si no pues obviamente pues no te suscribas ni nada y nos vemos en el próximo vídeo.